Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sofía y bienvenidos a un nuevo video. Este es el primer video del 2023. Eso quiere decir que en el canal llevamos más de un año y más o menos como 8 videos, 9 videos, no estoy segura. Pero bueno, el video de hoy es muy chévere, muy interesante más bien porque quiero conversar con ustedes y responderles preguntas que me han hecho y hablar de un tema que lo he vivido durante los últimos meses y creo que es importante hablarlo y es ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Qué ha venido para mi vida después de terminar la universidad? En el video de un día de universidad conmigo, que yo les mostré como todo el día, lo que hacía, mis clases y todo, no estoy segura, creo que dije que ese era mi último semestre en la universidad. Eso fue hace más de 6 meses, entonces, pues ¿qué ha pasado? Terminé la universidad, terminé mis materias, presenté mi tesis, me gradué y pues estos últimos meses han sido una cosa dura. Mentira, no, han sido interesantes. Mi experiencia y lo que yo he vivido, la verdad, ha sido una cosa compleja porque nunca en mi vida yo haya sentido tanta aparición como de la gente, de mi familia, de mis amigos, de la sociedad respecto a tener que hacer algo, o sea, como literalmente la pregunta que más me han hecho es bueno, terminaste, te graduaste y ahora ¿qué vas a hacer? Y ustedes también, se las estoy respondiendo porque ustedes me las pusieron y usualmente yo respondo casi todo, pero esa literal que como me dijeron bueno, ya te he dado, así que vamos a ser y yo en blanco. Ha sido como un tiempo como de muchas, una cosa, mucha presión, especialmente familiar, o sea, mi papá, mi mamá, mis hermanos, ustedes saben, ¿no? Si no saben, les digo que tengo como 10 hermanos, bueno, 9 hermanos, entonces he estado preguntando que qué es lo que voy a hacer, que si voy a trabajar, voy a seguir estudiando, porque como que esas son como las, literal, como trabajas o estudias, no sea, pero la verdad creo que hay muchos más caminos, entonces siento que en general hay como mucha, he sentido como mucha presión de producir, o sea, ya como de comenzar a trabajar y de entrar como, no sé, iba a decir el ciclo, pero no es el ciclo, es como de entrar en el, como en el sistema, ¿no? O sea, como de estudias, estudias en el colegio, tenías en el colegio, entras a la universidad, terminas la universidad, te graduas y empiezas a trabajar y luego ya tienes tus hijos, y pues, no, o sea, sí, pero no. E incluso siento como que para mí ha sido como incómodo encontrarme a personas que no había hace un tiempo, porque sí que me van a preguntar a ti, ¿qué estoy haciendo? ¿qué voy a hacer? ¿cuáles son mis planes para la vida? Y la gente espera que uno le responda ya, o sea, como que no, sí, voy a hacer eso, que uno le tenga muy clara, y la verdad es que mi respuesta es como no sé, o sea, como que estoy mirando, estoy investigando, estoy mirando que me gusta. Pero la gente como que no aceptó, como no sé como respuesta, pero es la verdad, ¿verdad? Como que cuando estábamos todos en el colegio, pues todos los de, no sé, los de mi edad, los de mi curso, lo que sea, pues estábamos pidiendo como lo mismo. Pasamos a la universidad y todos estamos, pues, obviamente, estudiando diferentes carreras, pero de alguna u otra manera, haciendo lo mismo, ¿saben? Como en la misma etapa de la vida. Pero cuando uno se gradúa, uno se da cuenta que hay muchos caminos, entonces, que hay gente que sigue estudiando, que está haciendo maestrías, que hay gente que empezó a trabajar ya, que va así, o sea, que hay gente que dice que se fue a viajar por el mundo, y entonces uno siempre se compara respecto a qué es lo que yo estoy haciendo con esas personas que uno ve súper exitosas o que ya están metidas en no sé qué cosa de arquitectos. Bueno, después de haber recibido mi diploma de arquitecta, de arquitecta, esto, esto está sobrevalorado, o sea, siento que por lo menos los papás tienen como una idea de que si uno tiene un título, si uno es profesional, ya tiene como un futuro asegurado, como una estabilidad asegurada, pero la verdad, ay, perdón, amiga, han tenido esa tiraculada todo el tiempo. Ser profesional realmente hoy en día no te, o sea, no te asegura el éxito, si, no te asegura que vas a tener una vida ya con todas las comodidades. Siento que ese es como el pensamiento más que todo como de mis papás, mi papá, yo hablé con él y él es como, no, a los 20 años yo ya tenía a mi primer hijo y ya trabajaba y estudiaba en las noches y es como, escucha, sí, afortunadamente, porque creo que es afortunado, que no me toca así, ¿saben? O sea, no me toca así de duro, no me toca así, no me toca atender un hijo, no me toca trabajar y estudiar, entonces soy muy privilegiada en ese aspecto. Otro tema es la carrera en sí mismo. Yo afortunadamente les he comentado en varios videos y en ese video de la universidad y yo lo que estudié por arquitectura y he encontrado una pasión súper chévere y me gusta y afortunadamente me gustó lo que estudié, o sea, porque siento que hay mucha gente que o comienza o no le gusta y terminan haciendo la carrera por obligación o no la terminan. Uno no tiene que ver la profesión como una camisa de fuerza de que esto es lo que tienes que hacer toda tu vida. Alguna vez en una clase mía como que un profesor estaba hablando de que hicieron como un estudio, de qué era lo que estaban haciendo los egresados de arquitectura de los Andes, que se había graduado, no sé, hace 10 años, así, bueno. Y realmente es como un arbolito, ¿no? Entonces no todos siguieron el camino a la arquitectura, había gente que emprendió, que armaron sus empresas, otro que se encontró que la pasión suya era ser chef. Entonces realmente siento que esto no te condena, o sea, no es una camisa de fuerza de que porque te graduaste esto tengas que hacer esto toda tu vida. Y si sí, pues qué chimba. Pero si no, pues está bien, ¿saben? Entonces, no quiero que el video sea muy extenso, entonces voy a tratar de reunir mis inúces. Primero, lo que he pensado mucho es que está bien como no saber qué hacer, o sea, como que no tengo que tener una respuesta exacta para todo el mundo. Me gustaría pensar al menos que tampoco todo el mundo sabe exactamente lo que quiere hacer y lo que va a hacer y tengo un plan ya definido. Entonces siento que está bien no saber realmente qué es lo que quieres ahorita, porque creo que esta etapa que viene después de la universidad puede ser un momento para descubrir, para experimentar y para cagarla y para cometer errores y está bien. Siento que la vida pues no es un guión, ¿no? Que todos tengamos que seguir con los mismos tiempos y las mismas fechas, sino que realmente pues cada uno va a su ritmo, cada uno puede tomar su camino y tal vez, lo pucha, a esta persona le fue muy bien, yo que sé, siendo arquitecto, no sé, trabajando en esta oficina de 7 de la mañana a 5 de la tarde y que chimba, pero tal vez ese no es mi camino. Entonces descubrir que es lo que te gusta y experimentarlo y a tu ritmo está perfecto. O sea, en la vida hay gente que descubre su pasión a los 50 años, a los 60 años, o tiene éxito, a los 40 años. Este es un momento, según yo, como único, más bien. O sea, pues primero, que es un momento, para mí al menos, porque lo hablo desde mi experiencia y seguramente las condiciones de otras personas eran diferentes, pero para mí es un momento muy especial porque no tengo responsabilidades significativas. O sea, por ejemplo, no sé, no tengo un hijo que tengo que mantener o educar o, ¿saben? Pero, o sea, si no trabajo un mes, no es que me vaya a quedar sin comida, afortunadamente, porque sé que hay gente que no tiene elección y le toca trabajar porque necesitan y le toca, o sea, como que no es una opción, pero para mí en este momento es un privilegio no tener como estas grandes responsabilidades, sino realmente poder tomarme un poquito más de tiempo y pensar un poco en las cosas. Y este privilegio me permite en este momento de mi vida tomar riesgos y experimentar cosas nuevas y descubrir que me gusta y descubrir que no me gusta y embarrar. Entonces, resumiendo. Me gradué hace como seis meses. ¿Qué he hecho desde que me gradué? Bueno, aquí lo tengo anotado. Espérenme, lo mismo. Primero, descansar. ¿Por qué? Porque, por si no lo saben, no lo saben, porque no sé si les conté, no les he contado, dice... Hace dos carreras, o sea, estoy casi siete años de mi vida, bueno, no, seis años y medio de mi vida, haciendo dos carreras en la universidad, semestres seguidos, y la tesis para mí, los que me conocen saben que eso fue como una pata, un puño en la cara, o sea, fue muy fuerte, o sea, colapsó mal. Entonces, realmente descansé, o sea, salí y me tomé mi tiempo para descansar, para pensar, para dormir a su tarde si se me daba la gana. Lo segundo que he hecho en estos seis meses es que hice mi primer viaje completamente sola, fuera del país, donde yo literalmente tenía que coger un avión sola, irme a un aeropuerto sola, irme a hacer todo sola. Yo, la verdad, uno de los propósitos de mi viaje era como aclarar mi mente y, pues, saber qué hacer. O sea, como yo dije, me voy y allá, alejada de todo mi relax, pienso qué es lo que quiero hacer con mi vida. La verdad es que llegué y todavía no sé qué quiero hacer. Mentiras. Pero sí fue una experiencia súper chévere y me ha hecho crecer mucho y creo que bajar solo, todo lo deberían hacer. Tercero, presenté mi primer, me presenté a mi primer concurso de arquitectura con Luis y la verdad fue muy chévere. No ganamos porque, de nuevo, el mal manejo del tiempo baila, no subo en contra, pero fue muy chévere y lo quiero seguir haciendo. Quinto, he pasado mucho más tiempo con mi familia, con mi papá, que vive fuera de Bogotá. Entonces he tenido el tiempo para viajar y visitarlo y estar unos días con él, estar la última vez me quedé diez días con él, cosa que, pues, saben, o sea, si estuviera estudiando, pues, no lo podría hacer. Entonces, súper agradecida con la vida por poder estar al lado de mi papá ahorita y compartir más tiempo con él. Bueno, también todavía he seguido estudiando por mi cuenta cosas de arquitectura, o sea, me gusta mucho. Entonces, a pesar de que no lo estoy estudiando en la universidad, sigo yo, o sea, tengo como una meta que más o menos la cumplí. Y es como que a diario tengo que aprender algo nuevo, tengo que estudiar un nuevo referente, un nuevo arquitecto, algo. O sea, algo nuevo cada día. Eso también tiene relación con que me regalaron mi primer libro de arquitectura. Este se llama Hot to Cold. Esperen, esperen. Eso es muy chiquito. La verdad es un significativo para mí porque lo quería desde hace mucho. Quería empezar, o sea, como que yo soy leído de la arquitectura, pero todos eran de la biblioteca de la universidad. Y el por cierto tiene excelentes cosas. Pero, no sé, siento que como arquitecto tiene que tener sus libros y sus cosas y tal. Entonces, cliente también lo deja. Y me regalaron el primer libro de arquitectura que es este. Tiene un montón de proyectos. Aparte es súper cool. No, siento que es como la portada súper cool. Bueno, yo estoy llenando a la canción de Cielo. Comenzaba nuevos proyectos. Y estoy comenzando a realizar unas ilustraciones porque desde hace mucho he querido como hacer un emprendimiento de venta de cuadernitos y como cosas de estudio y de oficina. Entonces, estoy haciendo las ilustraciones en estos meses. Estoy recalentando tapas para diseñar un nuevo material que queremos hacer con Luis. Y tuve mi primera entrevista de trabajo. Eso sí. La verdad, no la busqué. Llegó a mí. Me llamaron, me dijeron, oiga, ¿le interesa? Y yo la verdad dije, bueno, ¿qué hago? ¿Sí o no? Pero la propuesta por la que me llamaron era una propuesta de trabajo de solo dos meses. O sea, no era como el año entero, sino solo dos meses. Entonces dije como, bueno, o sea, me podría comprometer dos meses en algo nuevo. Pero pues para hacerles, para no hacerles el cuento muy largo. No me llamaron, creo que es porque no tengo experiencia. No me contrataron, entonces, bueno. Se quedó como una experiencia de que tuve mi primera entrevista de trabajo. Bueno, creo que esas fueron como las cosas que he hecho. Y ahora viene lo que voy a hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Quisiera hacer como un máster o un posgrado. Esto obviamente no es ya, o sea, he como mirado de casi esto. Pero, por ejemplo, tengo que saber muy bien inglés. Entonces, quiero poner más estudiante en estos meses. Lo segundo que quiero es ponerme muy en serio, o sea, como muy firme con YouTube. Va a ser mucho más contenido, porque en el año pasado grabé como ocho videos. Que pues eso no es nada. Entonces, ser mucho más firme y grabar contenido más seguido. Lo tercero es ya ponerme muy en serio con mis ideas. O sea, como que siento que es el momento para comenzar los proyectos. Que siempre les saqué una excusa que no tenía el tiempo. Porque ahora sí tengo el tiempo. Quiero comenzar este emprendimiento que les digo de los cuadernos. Ya tengo las ilustraciones, pero, pues pucha, o sea, este año tengo que sacar algún cuaderno. Y si me va bien, re bien. Y si no, pues nada, lo intenté y ya. También yo estoy participando en más concursos de arquitectura. Y por último, tengo como propósito hacer más ejercicio. Porque como les digo, siempre decía como, no, no tengo tiempo. Entonces, nunca me tomé en serio el ejercicio. Y bueno, queridos amigos. Si ustedes también están como en esta etapa de la vida medio rara cuando uno recién se gradúa. Primero, quiero decirles que no están solos. Que creo que somos muchos las que sentimos esta presión y esta ansiedad post de adobarse por no saber qué hacer por nuestras vidas. Nadie tiene, pues, un plan perfecto como les dije. Nadie sabe exactamente cómo tienen que hacer las cosas para que les salga de esta forma. O sea, esto no es una ciencia exacta. Y lo tercero es que no veamos esta etapa como una cosa fatal, sino en realidad como una oportunidad. Y si tú también estás en esta etapa medio rara a la vida, pues piensa que somos dichosos. Porque mucha gente no tiene la opción de elegir, ¿saben? Para los que somos afortunados que lo podemos ver así. Porque podemos realmente elegir lo que queremos hacer para comenzar nuevos proyectos que teníamos planeado pero que no habíamos hecho. Nuevos emprendimientos para comenzar a estudiar algo, para comenzar a estudiar un nuevo idioma. Y bueno, la verdad, no sé si cumpla toda mi lista de cosas que quiero hacer este año. Pero, pues, nada, les iré contando cómo voy. Si sí lo logré, si no lo logré, ustedes ya lo verán. Y por último, les quería comentar que quiero hacer muchísimo más contenido relacionado a la arquitectura. Hablando de mis proyectos de la universidad que más me gustaron. Visitando edificios, visitando lugares y hablar. Como ese tipo de contenido me gustaría. Si llegaron hasta este punto del video, denle like, suscríbanse. En verdad crean que me apoyan muchísimo si se suscriben. Y aprecian muchísimo que se suscriban porque se aman mucho más. Y coméntenme, en verdad, yo leo sus comentarios y me encanta leer los ideales que me suscitan. Y nada, eso es todo. Los amo mucho y nada, nos vemos en un próximo video. Chao. Oigan, y quiero mostrarles al gatito que me estaba haciendo compañía. Te amo, mi bebé, te amo. Te amo muchísimo. Ay, enfócalo, enfócalo, ya.